Las palabras de hoy son Adán, Zaretán y Mar Salado Josué capítulo 3, verso 16 Adán del Hebreo, Adán, quizás color de sangre rojo Por el color de la tierra, hombre de tierra Ciudad del Valle del Jordán, ahora llamada Tel-ed-Damillet A poco más de 1.5 kilómetros de la orilla oriental del río Cerca de la desembocadura del Haboc Varias veces en los últimos 700 años Particularmente en el año 1267 y 1927 En este lugar del Jordán se formó un dique natural Algunos piensan que Dios pudo haber usado un dique similar Para que los hijos de Israel cruzaran el río en seco La siguiente palabra es Zaretán Del Hebreo Zaretán De significado incierto, lugar que estaba ubicado en el valle del río Jordán Aparentemente en la margen oriental de dicha corriente Cerca de Adán, el rey Salomón Instaló allí sus hornos de fundición aprovechando la tierra Arcillosa del lugar Parecería que a este sitio se le da el nombre de Zaredata También la de Sarera Que puede ser identificada con Zaretán En el libro de Primeras Reyes, capítulo 4, verso 12 Parece que se la ubica más hacia el norte Cerca de Bet-Seam, al sur de Jezreel Y la última palabra es Mar Salado Esta no es más que una de las designaciones bíblicas Del gran lago o mar conocido Actualmente como el Mar Muerto En el Mar Salado, Yam-A-Melá Desemboca el río Jordán El nombre Mar Salado Es la primera denominación que aparece en la Biblia Para designar este mar Y también la más frecuente El término es muy apropiado Pues esta es la masa de agua más salada que hay en la tierra Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra